En el Ministerio TIC, durante los últimos años nos esforzamos por mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por eso, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a resaltar esas iniciativas que no solo nos han permitido conectar al país, sino que los ciudadanos se apropien de la tecnología. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Carlos Marini y así les doy la bienvenida a Vive Digital TV, hoy desde Corferias en la Feria del Libro. La invitación es a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo TIC. ¡Bienvenidos! La fibra óptica y la red de alta velocidad hacen parte de los proyectos con los que el MinTIC logró llevar tecnología a todos los rincones del país. A continuación, los invitamos a ver la siguiente historia para que conozcan el panorama de conectividad actualmente en nuestro país. En el Ministerio TIC hemos trabajado incansablemente para conectar a Colombia tanto en infraestructura como en proyectos de acceso. Las cifras indican que vamos por buen camino, pues el país ya superó el umbral de los 30 millones de conexiones a Internet de banda ancha. El principal logro es haber conectado el 100% del país. Llegamos a la Amazonía, a la Uquía y el Chocó, y estamos conectando 47 municipios del país. Ya llevamos 33. Para esto tuvimos que llegar con 146 torres de más de 106 metros de altura. Estamos llegando también a estos municipios con una completa oferta de puntos vive digital, de kioscos vive digital, de zonas Wi-Fi y conectando hogares de bajos recursos. Con este proyecto, entonces, conectamos al 100% del país. Gracias a Dios, hoy en día a través de esa tecnología me pude comunicar con seres queridos en el exterior que no sabía cómo era eso. Ese abrir un espacio al conocimiento, al mundo, entonces eso nos ha permitido a nosotros conocer ampliamente y ver que la tecnología no es como nos la pintaban. Gracias a estos proyectos de infraestructura y acceso, hemos logrado conectar a 1075 zonas rurales en el país. Con los proyectos de acceso y aprovechando construir sobre lo construido, utilizamos todas estas redes que ya desplegamos sobre el país y creamos unos centros de acceso comunitario, unos en las zonas urbanas y otros en las zonas rurales. En las zonas urbanas, hoy contamos con 909 puntos vive digital, desplegados en las principales ciudades del país y principales municipios del país. Quisimos cubrir todo el campo colombiano, llevarle a nuestros campesinos la posibilidad de conectarse a internet a través de los kioscos vive digital, unos espacios mucho más pequeños donde ellos tienen la posibilidad no solamente de conectarse a internet, sino de capacitarse. Yo creo que lo más importante es que nos acerque al mundo, donde nuestros niños más que todos, pues tienen la posibilidad de conocer otras cosas que no conocían, informaciones que ellos no tenían acceso, hoy la tenemos a la mano. Eso me parece que es muy valioso que se empiece a disfrutar de esta tecnología acá en este punto tan lejano. Tan solo con el proyecto de fibra óptica se han desplegado junto con operaciones 19 mil kilómetros de red. En el plan vive digital para la gente nos comprometimos a fortalecer la red de acceso tanto en las ciudades como en las zonas rurales y es así como ya instalamos más de 7 mil kioscos y 900 puntos vive digital. ¿En qué consisten? Aquí les contamos. Una de las prioridades del Ministerio TIC con su plan vive digital para la gente es llegar no solo a las zonas urbanas sino a las regiones. Así lo hemos logrado con cerca de 8 mil kioscos vive digital ubicados en corregimientos y veredas en regiones apartadas del país. En estos kioscos los ciudadanos no solo cuentan con acceso gratuito a internet sino que además son centros de alfabetización digital. Aprovechando estas redes de transporte, la red de fibra óptica y la red de alta velocidad quisimos crear centros de acceso comunitario. Hoy tenemos desplegados 910 puntos video digital en las zonas urbanas del país donde la comunidad, los colombianos pueden tener no solamente acceso a internet sino que se pueden capacitar porque en estos espacios contamos con salas de videojuegos, con salas de capacitación en donde los colombianos, los jóvenes pueden desarrollar contenidos digitales, pueden aprovechar y capacitarse en técnicas de emprendimiento. Pero no quisimos olvidar el campo colombiano y hoy en día tenemos en los 32 departamentos del país 7133 kioscos con los cuales atendemos nuestro campo colombiano para que los campesinos puedan conectarse a internet, puedan capacitarse, puedan desarrollar nuevas técnicas de cultivo, promocionar los productos que tienen. Para nosotros es muy importante el kiosco vive digital porque a través de él estamos viendo videos y ideas innovadoras que podemos traer a nuestro proyecto y que gracias al kiosco vive digital llevamos la parte contable y la parte de marketing. Dios mío, el internet a mí me cambió la vida, el kiosco digital me cambió un ciento por ciento, así es que donde tengan el kiosco digital no lo dejen perder. Háganlo de lo de mi persona, busquen algo que les traiga mire de esta. En los puntos vive digital ubicados en sectores urbanos, los ciudadanos logran desarrollar proyectos y además se forman en herramientas TIC. Desde este punto de vista digital, desde la provincia de Ocaña, estamos apostando a la economía digital a través del desarrollo de contenidos digitales, puntualmente en lo que tiene que ver con toda la producción audiovisual, con generación de animación 2D y 3D y todo el desarrollo de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles. A través de las zonas wifi gratis para la gente, más de cinco millones de personas han hecho uso gratuito del internet para capacitarse, entretenerse y apropiarse de la tecnología. En el Ministerio de TIC nos comprometimos a entregar mil zonas y ya vamos en mil ciento ochenta y cinco. El proyecto de zonas wifi para la gente ofrece conectividad gratuita a la comunidad. Me parece que es muy interesante y muy bonito que hagan estas obras para que todos tengamos acceso a una buena educación. Son puntos ubicados en espacios públicos como parques, plazas de mercado, terminales de transporte, incluso en sitios turísticos donde los ciudadanos pueden tener acceso a internet. Gracias a la red de wifi gratis, los puntos de acceso gratis, nosotros podemos acceder a nuestro trabajo porque muchos no tenemos el dinero para efectuar nuestro trabajo. Algunos niños tienen desde el colegio, les sirve mucho para investigar las tareas. Tengo la posibilidad de venir hasta acá a buscar cualquier información, lo que necesite con el wifi. Cuando yo ingresaba a la zona wifi tenía que responder una encuesta que de dónde era e incluso había publicidad que decía que si sabías que utilizando las zonas wifi podrías ser un emprendedor. Eso se vino a mi mente en el momento que yo dije, es el momento de hacer la publicidad necesaria y esto es lo que me va a llevar a mí a prolongar un poco más el tiempo acá, la gestaría. Yo utilizo la zona wifi para mi negocio, pero hay muchas posibilidades más para poder usarlo. Están los estudiantes porque en Quinto no hay biblioteca pública, siempre les dejan trabajo, entonces a través de la zona wifi pueden conectarse, realizar sus tareas para que puedan enviar una hoja de vida. Los que tienen un empleo necesitan también conectarse todo el tiempo a internet, porque ahora con el boom de las redes sociales, la tecnología, tenemos que estar siempre en constante comunicación con el mundo. Cada punto wifi puede soportar en promedio a 200 personas navegando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La conectividad a internet es una herramienta muy buena ya que nos presta un servicio para, como dice su nombre, para conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo he logrado ver más de 20, 30 personas por acá, pues en los sitios donde uno está. Ve uno 20, 30 personas, como dicen, colgadas a la red, como decimos uno, etcétera. Esperamos que a finalización de este gobierno se hayan recibido en las diferentes regiones de Colombia un poco más de 1.800 zonas wifi gratis para la gente, más de 600 municipios. Es decir, vamos a llegar casi al 60% de cobertura a nivel país con este importante programa. Actualmente, en el edificio Murillo Toro en Bogotá, sede del Ministerio TIC, funciona el Centro de Monitoreo y Analítica de Wifi, lugar en el que se vigila el funcionamiento en tiempo real de los puntos. Estar uno conectado a ese maravilloso mundo de la tecnología le cambia la vida a cualquier persona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer a través de todos estos años, gracias a ese maravilloso equipo que tiene Mintic. Durante los últimos tres años, el Ministerio se comprometió a entregar mil zonas wifi. En la actualidad, están funcionando 1.185. La tecnología también se ha convertido en una gran aliada del sector educativo. En el 2010, en promedio, por cada computador que existía, había 24 estudiantes. Y hoy la cifra es de cuatro niños. Eso gracias a la compra de computadores y tabletas del programa Computadores para Educar. Computadores para Educar se convirtió en el mejor aliado de la educación. De 265.674 equipos entregados al 2010, hoy la cifra supera los 2 millones 100 mil dispositivos entregados a sedes educativas y docentes. Entre los grandes logros de Computadores para Educar está la cifra récord de cuatro estudiantes por equipo de cómputo en las escuelas públicas de Colombia. Es así como de la mano del Ministerio TIC de Computadores para Educar, de los gobiernos locales, de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, hemos logrado construir toda una estrategia basada en la educación fortalecida por las herramientas tecnológicas. Computadores para Educar ha llegado a instituciones educativas ubicadas en las regiones más apartadas del país. Se instalaron 311 soluciones fotovoltaicas o paneles solares en igual número de sedes educativas con cerca de 5 mil equipos que benefician a más de 9 mil 500 estudiantes ubicados en 10 departamentos. Antes los niños en la ranchería no venían a clase, ahora con la llegada de las tablas, ahora quieren estar todo el tiempo aquí en el colegio, quieren utilizar, ya no quieren utilizar cuadernos. Los niños más grandes van a enseñar a los más pequeños para que ellos puedan también utilizar estas tablas y las puedan aprovechar al máximo y puedan navegar en un mundo tecnológico. La institución educativa Pio XII agradece al Ministerio de las TIC por haber llegado a este rincón de la patria con 4 mil 500 computadores para todo el municipio de Mocó. Hemos capacitado a la mitad de los profesores de las escuelas públicas del país, casi 160 mil profesores ya saben usar la tecnología y nos están presentando proyectos donde resuelven problemas del entorno a través del uso eficiente con sus estudiantes, donde las herramientas tecnológicas y los contenidos educativos son explotados al máximo. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia, hoy son territorios de paz, llevo una mula cargada con computadores para educar, los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad, así se construye el país en Colombia. Hola niños, ¿cómo les va? Darles la gracia a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos. Para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes. La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país, en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor. Y si la educación que ese niño recibe es una educación de calidad, habremos asegurado para él su futuro y el futuro de su familia. Computadores para educar, con formación, con equipos, con acceso y con un componente ambiental, estamos trabajando por un mejor país, un país sostenible a través de la educación con uso de la tecnología. En el MITIC trabajamos incansablemente por la inclusión de personas en condición de discapacidad, pero también trabajamos para proteger a nuestros niños de los ciberdelincuentes, con iniciativas como Cine para Todos y en TIC Confío Tecnología, al servicio de los más vulnerables. Desde MITIC hemos logrado que las personas con discapacidad se apropien de la tecnología, que tengan mayor autonomía y que se les garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Estamos haciendo que las personas sordas hablen por teléfono, que las personas ciegas usen un computador y puedan acceder a todo el mundo de contenidos y aplicaciones digitales disponibles. Y estamos haciendo que las personas sordas y ciegas y personas con discapacidad cognitiva accedan gratuitamente al séptimo arte. Es muy importante que los realizadores y las empresas se sumen a apoyar el cine inclusivo. ¿Por qué? Porque ustedes, en primer lugar, van a permitir que cerca de 6 millones de personas con discapacidad accedan al séptimo arte. Cine para Todos es un proyecto que permite el acceso al entretenimiento por parte de personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, y que hoy por hoy ha beneficiado a más de 80 mil personas en 12 ciudades del país, en 12 salas del país. Es una ayuda muy importante para poder uno hacer partícipe de estos eventos. Anticonfío es el programa del Plan Vive Digital, que se encarga de promover el uso responsable y seguro de Internet. Acá lo que hacemos es darle herramientas a los niños, niñas, adolescentes, a los cuidadores, a todo el entorno, de padres y docentes para que aprendan a usar de manera responsable y segura Internet y prevenir los riesgos que se presentan comúnmente a raíz de dicho uso, como son el sexting, el grooming, el material de abuso sexual infantil, que no es otra cosa que es la pornografía infantil, el ciberacoso y la ciberdependencia. La creación de esta ruta de apropiación por parte del Ministerio TIC ha logrado convertir a Colombia en un referente a nivel internacional en el uso productivo y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas también hacen parte de la agenda digital del Ministerio TIC, pues les enseñamos cómo hacer parte de esta transformación con iniciativas como Tendero o Empresario Digital. Con el auge de la economía digital, Mintic, a través de la iniciativa Empresario Digital, apoyó la creación de 18 centros de transformación digital, que hoy permiten apoyar a 11,163 pequeñas compañías. Bueno, Empresario Digital tiene como ese propósito de llegar a nuestros negocios tradicionales de nuestro país, tiendas, ferreterías, droguerías, panaderías, almacenes de barrio, y es que a partir de la información o los cursos que encuentren en la plataforma puedan generar mayor eficiencia. ¿Cómo? Llevándolos a que utilicen herramientas como una hoja de cálculo, como una herramienta que les va a permitir tener control sobre su inventario, tener control sobre sus fiados, tener control sobre sus clientes para poder generar una cercanía con ellos, a partir de otro tipo de herramientas en redes sociales, poder generar esa fidelidad con los clientes. Fue muy importante participar en el proyecto de Bismo, la aplicación que creó MinTip. Bismo es muy fácil de manejar, se accede fácilmente desde cualquier equipo, las personas que estén interesadas en un inmueble en arrendamiento en venta, muy fácil lo hacen, y para nosotros como inmobiliaria, nada más es montar la foto, la información y dar clic. Hoy en día el estar conectado hace más fácil las cosas, nos pueden conocer y podemos conocer más personas, más clientes, más del sector inmobiliario. También iniciativas como Tendero Digital ayudan en ese proceso de transformación digital. Tendero Digital nace de una gran estrategia que tenemos desde el Ministerio que se llama Mentalidad y Cultura, que tiene como principal propósito transformar la mentalidad y la cultura de los empresarios frente al uso de la tecnología. Por un programa del gobierno de MinTip, habíamos salido favorecidos para entregarnos un celular con una aplicación. Primero nos dieron el celular, luego vinieron y nos enseñaron a manejar la aplicación. Para nosotros la aplicación Conecta ha sido de mucha ayuda, porque ahí tomamos los pedidos y al otro día llegan efectivamente junto con su factura. Con esta aplicación es sencillo, se va tomando nota del producto que hace falta y en un momentico de tiempo disponible, entonces se entra la aplicación y se hace el pedido. Tenemos como principal reto en nuestra primera campaña llegar a como mínimo 7 mil empresarios. Estamos visitando cuatro departamentos, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Y nos vamos a acercar a todos los barrios de estos departamentos, visitando uno a uno los tenderos para que podamos con ellos llevarlos hacia una ruta de la economía digital. Con orgullo decimos que en el Ministerio TIC hemos ayudado a capacitar a muchos estudiantes en carreras relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Quieren acceder a las becas? Acá les contamos cómo. Para disminuir la brecha de profesionales en tecnología de la información, Mintic ha entregado becas a 19 mil 274 colombianos, gracias a la iniciativa Talento TI. Desde la Dirección de Desarrollo de la Industria TI, venimos trabajando de una manera decidida y enérgica para tener más y mejor Talento TI, para generar una comunidad de emprendimiento que genere negocios sostenibles de base tecnológica y para que nuestra industria creativa digital y de tecnologías de información sea más competitiva a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es la industria creativa digital? Hemos entregado más de 16 mil 600 millones de pesos a más de 150 empresas de la industria creativa digital para que logre una mayor representatividad y para que ese contenido digital pueda llegar a más mercados internacionales. Encontré a través de redes sociales la convocatoria de Talento Digital. Es una convocatoria del Ministerio de Tecnologías. Básicamente consiste en la oportunidad de obtener un crédito condonable hasta el 100% de una carrera relacionada a las tecnologías de la información. Una vez que uno termina su carrera, en los semestres que están especificados por la universidad, simplemente es desarrollar un proyecto, un proyecto que esté relacionado a una institución pública. El objetivo también es fortalecer la industria de tecnología de la información. Hemos logrado contarle al país que tenemos una industria potente, una industria que hoy representa el 1.7 del PIB del país, con más de 6.096 empresas que están facturando más de 14 billones de pesos y que generan más de 110 mil empleos de calidad y directos. Tenía la oportunidad de trabajar como interna mientras estudiaba en dos grandes compañías. Una internacional, una gran compañía conocida como Google, nada más nada menos en Estados Unidos, y el otro es un startup colombiano que se llama Las Partes. Aprovechen todas las oportunidades que nos da el gobierno para poder continuar con nuestras carreras. Y un saludo muy especial a las chicas, por favor, únanse a este tipo de carreras. Necesitamos la diversidad, necesitamos más mujeres en estas carreras. De esta manera, nuestro talento, nuestros emprendedores y empresarios están listos para asumir el reto de la economía digital. Mejorar la calidad de los servicios postales, estar pendiente de que las emisoras comerciales y comunitarias cumplan con sus requisitos e incluso estar pendientes de que la señal de su celular cada vez sea mejor son algunas de las cosas que hacemos en MinTIC. ¿Quiénes lo hacen posible? Aquí les contamos. La Dirección de Industria del Ministerio TIC se encarga de habilitar la prestación de los servicios móviles, concesiones de radiodifusión sonora y de operaciones postales. Desde la Dirección de Industria de Comunicaciones, a través de la gestión eficiente del espectro radioeléctrico, logramos que en Colombia 968 cabeceras municipales contaran con Internet móvil de alta velocidad y a finales del año 2018 vamos a lograr que sean todas las cabeceras municipales de Colombia. Además, dentro de esta gestión, logramos que los 3.600 operadores que hoy están registrados pudieran acceder a nuevo espectro, generando más de 500 autorizaciones con ingresos potenciales para el Ministerio de más de 100 mil millones de pesos. Nosotros continuamos desarrollando las telecomunicaciones por el país, llevándola a todas las regiones con servicios de calidad, con eficiencia y pensando en el futuro. Y, por supuesto, garantizando los mejores servicios de comunicaciones, radiodifusión y postales para los colombianos. Este proceso de la emisora comunitaria en el país comenzó en la ilegalidad o como piratería, como se dice comúnmente, pero gracias a la voluntad del Estado colombiano, del Ministerio de las Comunicaciones, hoy TIC se abrió esa ventana, se abrió esa puerta para poder legalizar a esa gran cantidad de emisoras que estaban regadas por todo el territorio colombiano. El vallenato es parte de la esencia de nuestro folclón, así como también lo es la champeta. Por su parte, la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC se encarga de velar por qué esa prestación de esos servicios sea eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Nuestra política de preventiva ha sido una política maravillosa que ha rendido frutos en muy poco tiempo. Con tan solo unos meses de implementada, hemos logrado llegar a más de 1.300 prestadores a través de nuestras jornadas regionales. Hemos ido a cerca de seis ciudades del país, hemos ido a asesorar y a capacitar a nuestros vigilados y eso ha permitido que ellos cumplan mejor sus obligaciones. También estamos apoyando la estrategia del gobierno nacional contra el hurto de equipos celulares. Para eso, hemos autorizado y hemos tramitado más de 67 millones de equipos para que puedan ser importados de manera legal al país y hemos autorizado más de 9.700 establecimientos para que en los mismos se puedan vender estos equipos. Con la política pública Preventic, la cual nació en noviembre de 2017, se logra la suscripción de planes de mejora que garantizan esa óptima prestación del servicio. Y las novedades tecnológicas no podían faltar en nuestro Top Digital con María José Álvarez. ¿No les pasa que cada día se asombran más con los avances tecnológicos del mundo? Hoy les traigo el Top 3 con los dispositivos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1, EmberWave. EmberWave es un dispositivo que se sitúa en la muñeca de la persona y que es capaz de generar sensaciones de frío o calor. Sus desarrolladores afirman que el efecto es casi inmediato. De acuerdo a la temperatura ambiente donde se encuentre, la persona únicamente debe pulsar una vez para generar sensaciones de calor y dos veces para generar sensaciones de frío. Número 2, Smart Duvet. Este es un edredón inteligente que es capaz de controlar la temperatura del colchón a cada lado. Esto con el objetivo de que la pareja que comparta la cama disfrute de la temperatura que más se adapte a su gusto. Para conseguir esto, simplemente se descarga una aplicación que ayuda a controlar la temperatura del edredón y permite reducir el sudor nocturno. Así la pareja podrá dormir mejor. Número 3, Mogesplay. Mogesplay es un sensor inteligente que es capaz de convertir cualquier objeto en un instrumento musical o mando para juegos. Su funcionamiento es sencillo. Simplemente se conecta a nuestro smartphone y de esta manera transforma las vibraciones en sonidos o movimientos. Así me despido con los tres dispositivos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como arroba mariajosealvarezb. Nos vemos en el próximo capítulo. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. A ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros y recuerden que cualquier inquietud, pregunta o sugerencia la pueden hacer utilizando el numeral ViveDigitalTV o a la cuenta de Twitter del Ministerio arroba ministerio-bajótico. Nos vemos la próxima semana en ViveDigitalTV. Chao.